Manitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos arrancamos directamente en un trabajo de golpe. Viene interesante, son varios golpecillos. No me asustan, pero están bien laboriosos. Y aparte el cliente me dice, este es para otro cliente. O sea, al final el coche llegó a su taller para reparación de mecánica. Pero le dice, ahí te encargas la hoja de la batería. Y él dice, ah caray, llama al manito. Y el manito le dice, sí, sí, ya voy de una vez. Y ya traigo la camioneta. Chequen esto. Es un golpe algo profundo, bastante profundo. Pero a lo mejor con unos puntos claves sale la mayoría y lo demás hay que laminar. De este lado, golpe sencillo. De este lado, Wolverine. Está una cosilla de nada, hay que revisar ahí. Es un rasponcillo. ¿Qué otra cosa? Ah, la defensa traía aquí un otro golpecillo. No están tan graves, pero sí talachudos. Vamos a arrancar, hermanitos. Vamos a ver qué tal nos va. Disminuyó bastante, pero la parte baja tiene tensión. Ya nos han pasado coches similares a este. Lo más indicado es atorar aquí y hacer un jalón porque tiene una curva. O sea, baja y hace esto, ¿no? O sea, más bien, baja y hace esto. Entonces hay que estirar un poquito más. Vamos a empezar a limpiar. Ya no creo sacar más con la ventosa. Vamos a meter spotter. Manitos, vamos a retirar la calavera para destensionar esto y ver en cuál es la altura que nos tiene que dar. O sea, esto está dando la altura como por aquí. Se fijan, les falta como un centímetro. Vamos a ver qué hacemos para jalonear. No es el de ojalá tenía, pero... Vamos a aliviar tensión. Sube. Ahí ya se ha perdido tensión. No es el de ojalá tenía, no es el de ojalá tenía, no es el de ojalá tenía. ¿Qué estamos haciendo, amigos? Estamos liberando tensión. Están los microllitos, pero pues para no rellenar solamente con pasta, es importante liberar tensión, sacarlos un poco y que la pasta sea lo mínimo. Ese milímetro que le empujan, ese milímetro que se queda y es un milímetro menos de pasta. Del lado de acá ya quedó, fíjense que entramos por donde va la guía y metimos una de las espadas hacia atrás y nos dio. O sea, estuvo muy fácil sin alterar lámina ni nada. Pero pues aquí sí. O sea, imagínense, el difícil fue el fácil y el fácil está bien, bien tensionado. Y es que lo ideal sería, pues, quitar la chapa y con una dala pegarle, ¿no? O sea, para que quede machaqueado. Pero aquí está la doble lámina y atrás tengo cajas de fusibles y todo. Entonces, no, ya, o sea, mejor así. Un poquito tenso, amigos. Fíjense que estamos viendo que se le dio en el ángulo, pero ahí va, ahí viene, ahí viene ya. Ahí estás a nada de... Fíjense que estás aquí como por aquí, y necesitas estar aquí. Es que hay como... Ajá, ¿que muevo la llanta o qué hacemos? No, como con un... Te traigo un polín. Ahí viene. Se ocupa los ojos, manito. Anda, ahí, 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 ahí está, ese es el chingón. Ahí está, así que ahí va, ahí viene, viene, viene. Bien. Bien, bien, bien. Eso. Ya no, ya quedó, güey. Ya quedó para echarle hasta puti, güey. Bien, hijo. Bien, miren, manitos. Es una cosita de nada. Ahorita vamos a meter a lo mejor una espada con una punta más filosa. Digo, este es el quitagrapas. Pero la idea es que la espada o la paleta quede en el filo y nos ayude a dar un poquito la forma. Pero ahí la tenemos ya. Aquí trae una coroba. Entonces, aquí le voy a meter. Sí, justamente. Exacto. Desde la espada de Roma. Sí, estoy bien. No hay aun. 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 No hay aún. No hay aun. No hay aun. No hay aun married. PorfolBackar bl霞 in insectos hay un adotero. Sí, intriguing. Vamos a meter la bala Para nada Porque se resbala, trae una curva Entonces si le pone la varilla a la mitad Esta se puede ir para arriba o para abajo Lo que quiere hacer es liberar un poquito de tensión en la zona Y en una que agarre La otra vez me dice Javis No, cuando sientes que la varilla agarra y empuja Y hace la chamba que querías Es misión cumplida Ahorita ya vieron De grande ya hizo dos Entonces vamos a ponerle treo Se hacen abolladuras Se hacen abolladuras Si, no, no, no Esto es parte de la chamba Entonces hay que empujar ahora acá y ahora allá Ahorita ya está Dividiendo la tensión por así decirlo Y es que no quiero meter la spotter Porque tiene aquí todos los sensores Acá atrás, o sea no voy a hacerla de malas Chequen amigos Ya limpiamos la zona Y quedaron unas coronitas O sea el golpe se salió bien Pero tenemos coronita aquí Pero si se fijan Tiene mucha Está muy delgadita la lámina Entonces vamos a pegarle así un ratito De hecho el Javis también está ya pegando Y estos micro golpecitos nos va a ayudar a bajar esa coronita Yo sé que le voy a echar pasta Pero hay que tratar de sacar lo mal que se pueda Honestamente no quiero meter spotter La verdad Esta camioneta que viene delicada Tiene ahí muchos conectores Entonces me va a tomar más tiempo hacer esto Pero me voy a la segura Manitos Encontramos un golpecillo ahí Y otro abajo Voy a hacer un esfume en esta zona Para Pues que se vea bien el trabajo A lo mejor aquí tienes algo de tensión Y aquí no Aquí le succionamos Pero Hay una parte que se lastimó Una parte baja Un cosa de nada Entonces Voy a dar una empastada aquí parejo Y aquí tiene un Como un Este Un Desarmador Plano Así un jalón Estos quedaron Casi lisos Este está más profundo Solamente Aquí Entonces Ahí le voy a meter algo de pasta De este lado La laminación Se ve bien Está Muy muy limpia Tiene Una coronita ahorita alta Pero Pues ya es lo de menos Ya esto ya está listo Este lado quedó casi limpio Este es el que más me preocupaba Y el de acá también Quedó Bastante bien Se ve Muy 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 avanzado Ahí vamos Manitos Una Empastada Muy muy delgadita Esta es la que me costó trabajo Porque Eh Viene Degradado Perfil Y Ángulo Está muy difícil La dejé gordita a propósito Y está Un cordón delgadito Porque pues tiene charoleo ¿No? Al final hay que lijar Esta creo que quedó muy limpia Y si ven mucha pasta Pero el chiste es Difuminar El golpe Esta de acá Es la que Imagínense Es la que Está fácil Y ahorita estoy viendo Que Está hundido aquí Un poquito Entonces Voy a retirar todo lo que se puede De pasta Pero voy a usar la orbital Para que Pues me marquen Mis fallas Manitos Ya está conformada Las piezas Parece que vamos bien Esto Aquí quitamos las letras Para que Pintemos Y se ve elegante No voy a quitar molduras Llegamos a la conclusión Que se ve que trae Pegamento Doble cara Eh Híjoles No sé O sea Como que Retirarlas Me preocuparía Este Esta pieza Como dio lata O sea No, 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 no Y esa que es la que no cobré O sea Como hicimos La pieza La cotización Dije Bueno Ahí le hago la reparación Trae un Un detalle Pero bueno Estamos casi del otro lado Ahorita voy a Asentar Para primer La pieza El brillo Que tiene ahí Y este Y pues ya Ya estamos manitos Estamos del otro lado Esto es ya Señor Pumba Estas piezas de acá Pues ya O sea Las reparaciones de aquí Ya sentamos hasta por acá Pero falta la puerta Vamos a darle manitos Vamos a darle manitos Vamos a darle manitos Vamos a darle manitos Manitos Después de tres manos Sobras de pintura Vamos a usar los de revelador Igual acá Revelador ¿A qué se refiere Para detectar fallos? ¿Ya vieron? Así Manitos ¿Están? Dos Eh Ciento ochenta Vamos a meter Ciento ochenta Solamente Para Usarlo como revelador Y ver Partes altas Y partes bajas No le voy a dar Mucho hincapié Solo quiero quitar Lo azul Que fue el revelador Que utilizamos Y después voy a cambiar A tres veinte Y después voy a dar Unas seiscientos Pero ahorita Solamente En diagonal Y en taches Para que Al final Nos queden Las piezas Como esta Que lleva Javis Ya en la parte Fina ¿Para qué? Para dejarlo Lo más limpio Que se pueda Manitos Estamos terminando Los detalles Eh ¿Qué estamos haciendo? Bien importante Este paso Por eso Les Les Decidí grabar Eh Todas las orillas Hay que lijarlas Me tocó Que en mi carro Eh Una vez Se los dejé Los chavos Para que lo pintaran Y pues ya sabrán ¿No? Este La flojera De meter la lija Y todo Y ahorita Mi carro Se está desprendiendo Donde no metieron La lija Entonces Si o si Tenemos que Todas las orillas Lijarlas Todo 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 Hasta la parte interna Porque solamente así El anclaje De la pintura Va a evitar Que se Se bote Ahora Hay que tener cuidado Con las gomas Hay que meter un diurex Hacer el taquito Y al lado de pintar Igual una briciada En diagonal Hacia adentro Para que se meta La pintura Y ya después Todo normal Entonces Vamos a darle Ya estamos lijando Con 600 Bueno Esta pieza ya lo dice Todo Ya está lista Para pintura Ya hay que Limpiar con Prepsol Ahí empastamos Un poquito Porque se sentía Tantito Esta ya está En 600 Pero Hace falta Limpiar Prepsol Y la de allá Está igual Entonces Vamos a terminar Y ahorita Y ahorita ya Nos ponemos A pintar Maritos Bueno Yo creo que Mañana Ya es tarde Chequen Maritos Vamos a utilizar Técnica Que vimos En un video De youtube No El marito Dice que Eso la aprendió De un sensei Que Abre la La gomita Mete La La cinta De Miren Chequen Ya vieron Y le sube Que chinga Hacer esto Pero Es una forma De asegurar Que la brisa No esté Ahora Antes de Que hagan esto Si Nos pasamos Con el trapo Limpiando todo Porque Por ejemplo Esta pieza Ya estuvo Repintada Y no hicieron Eso Y vean Tiene Transparente La goma Entonces Por si Mi manito Me está viendo Dejo Como evidencia Que yo No hice eso Y queda Atrapado Lo blanco Entonces Ahí a lo mejor Le doy una brisa Express Para que Desaparezca eso Nomás Para hacer algo estético Porque tendría que quitar La goma Para limpiarla Pero Ahí a lo mejor Deben haber abierto La puerta Meter el El plástico Y doblar Y otra Que atraviese Y con una cuña Meterlo Cada técnica Es buena Pero Creo que hay Unas mejores En ciertas situaciones Como dice Javis Cierta situación Quedan mejor Y esta Se me hace Muy correcta Después de aquí Pues meterle El papel ¿No? O sea Al final Este Protege Ah pues ahí está Metiendo el papel Bueno Pues vamos a Ya dejar esto listo Para pintura Y ahorita Le damos Mi perro Me vigila No me deja de ver Tенд Y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te fue hermanito? Un chip proyecto bien intenso, ¿no? Sí, porque aparte pues dieron bastantes golpes, pues no estaba muy agudo y quedó como si nada. Ah, fíjense, ya tenía golpe la salpicadera, pero el que la reparó pasada le dejó la pieza lisa, o sea el canto liso. Y me acuerdo que me decía, Javi, mira tiene una curva. Entonces tuvimos que lijar y empastar más corrido para arreglar la reparación pasada. Le quedó perfecta. Y en la parte de atrás sí nos dimos cuenta a tiempo y toda la hicimos así. Muy difícil porque llevó una curva. Ahora la satisfacción más grande para mí fue la cajuela porque tenía perfil en diagonal en diagonal y le dije, esto está perro. Y descubrimos cómo hacerlo. Luego voy a hacer un video cuando se trate de documentar eso porque creo que logré descifrar cómo hacerlo bien. Que se vea como que no hubo nada, pero todo está en el lijado. Entonces, manito, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieres agradecer? No, pues que disfruten del video. Sí, disfruten los manitos. Los golpes. Eso, está, estuvo genial y para cuatro días de trabajo, ¿no? ¿Tres? Ah, sí, aparte. Tres y medio. Tres días de trabajo nos fue bien. Salve manitos, nos vemos en el siguiente proyecto. Bye. Salve manitos, nos vemos en el siguiente proyecto.